¡Suscríbete al canal! Que arranca como siempre las tardes siguiendo la actualidad, que en este caso nos lleva directamente a Salamanca. Van a ver imágenes de la finca de Salamanca en la que ayer por la tarde se cayó un niño en un pozo. Tenía una profundidad de 9 metros, pero el pequeño pudo ser sacado rápidamente. Fue trasladado al hospital, pero horas después era dado de alta. Esta vez todo se ha quedado en un susto. Y hoy abordaremos la nueva reforma del Código Penal que endurece las penas por imprudencia al volante y que entró en vigor el pasado domingo. El ayuntamiento enviará una carta al organismo competente para que se subsane el error. Como ven, Villaflechós. Nada que ver con el verdadero nombre del municipio. Villaflechós. No, Villaflechós. Hablaremos de ello. Y nuestra querida compañera Esther Bermejo, que está toda la semana de carnaval, está en Toro, nada menos que en Toro Zamora. ¿Qué tal, Esther? Cristina, buenas tardes. Sí, en uno de los carnavales más famosos de Castilla y León. Buenas tardes. Y nada más llegar aquí, lo que ha hecho la concejala de Cultura ha sido ponerme de burbuja Freysenet. Porque ha dicho, tienes que brindar por los carnavales. Digo, sí, pero me dejas ponerme la cazadora que hace un poquito de fresco. Bueno, acaba de empezar, bueno, está en este momento saliendo el desfile, el gran desfile, porque hoy martes es uno de los días grandes del carnaval de Toro. En otros sitios se entierra hoy la sardina. Pues aquí todavía no, eso será mañana. Hoy, como decimos, día grande. Estoy aquí con las brujillas, preparado también está ese barco de piratas del Duero para salir recorriendo las calles de Toro. Y nosotros estaremos esta tarde con ellos. Además, nos adentraremos en ese gran desfile de carnaval, de martes de carnaval. Que no quiero ser mala ni tampoco juzgar la valoración de la alcaldesa, pero tú estás de burbuja Freysenet, disfrazada. Perdona, es que no te oigo con todo ese estrés. No me extraña, luego hablamos de ello, tú tranquila. Que no te veía yo muy burbuja, pero que si la alcaldesa lo dice, estarás. No consigo escucharte, Cristina. Te lo dejamos de ser. El sonido de las burgas. Tranquilidad, te dejamos en Toro en ese gran desfile, en Toro en Zamora del carnaval. Y nosotros les avanzamos más temas en esta tarde de martes. Directo, Sumario. La tarde del martes va a estar amenizada también con música. En este caso con el ritmo melódico de la artista bellisoleta Nobila Chinaski. Y su canción, lista para el baile, en el escenario de Vamos a ver. En nuestro tiempo de salud hablamos de las urgencias en el ámbito de la pediatría. Aprender a identificar las señales de problemas sin alarmarnos y cómo conseguir resolver dudas cuando hay una emergencia. De la mano de nuestra experta colaboradora, Rosario Bachiller. En plena Semana de la Mujer, en Vamos a ver, damos cabida a recomendaciones literarias escritas en clave femenina. De la mano del sueño de Pepa hablaremos de títulos como Las chicas van donde quieren, Mamá desobediente o Érase una vez, una princesa que se salvó sola. Bueno, todos tenemos aún en mente el triste desenlace del pequeño Yulen y del pozo en Málaga. Bueno, pues es uno de los muchos pozos del que vamos a hablar a continuación, de los muchos pozos que hay en nuestra comunidad de Castilla y León. Muchos de ellos están abandonados y sin la debida protección. En Soria, en la comarca de Almazán, la colaboración ciudadana ha llevado a la Guardia Civil a señalizar dos de estos pozos. Pero hay una decena aún sin delimitar. En el caso de Soria, más que ilegales, se trata de pozos abandonados ubicados en zonas de regadío. Este está localizado muy cerca de la vía del tren a su paso por Almazán. No es muy profundo, apenas 4 metros y 60 centímetros de diámetro. El nivel del agua no llega al metro, pero entraña peligrosidad a no estar ni tapado ni siquiera señalizado. Habrá pozos legales que no cumplen la normativa de seguridad y habrá también pozos ilegales. Nuestra creencia es que este pozo en concreto es un pozo legal que se ha descuidado con el paso de los años. Y si el propietario tiene la obligación de cumplir la norma de seguridad o incluso la administración podría poner ella las medidas de seguridad a cargo del propietario. La Guardia Civil tiene localizada una decena de pozos por la comarca, aunque calculan que puede haber muchos más por las zonas regables de la provincia. Lo primero que hacemos para tratar de evitar otro accidente es señalizarlo con los medios de que disponemos y acto seguido damos cuenta a las autoridades competentes en la materia. En el caso de estos dos pozos ya han localizado a los propietarios y les han informado de lo que deben hacer. Los sucesos de Totalán han sensibilizado a la sociedad hasta el punto de que la colaboración ciudadana ha sido esencial para afrontar este problema. De momento no se han registrado daños personales, aunque años atrás hubo perros de caza que cayeron en uno de estos pozos que fueron rescatados por sus dueños. Bueno, prudencia desde luego y estar vigilantes también la ciudadanía que sin duda es de gran ayuda. Cambiamos de tema y vamos a ese error en la carretera desde Valderas hasta Castro Verde de Campos. Esa imagen que están viendo, que como les digo, se produce en esa señal de tráfico que se encuentra ubicada en esa carretera desde Valderas hasta Castro Verde de Campos, en la que se puede leer Villa Flechós. No, pues no es Villa Flechós, es Villa Flechós. Está al otro lado del teléfono Miguel Ángel Gómez, alcalde de Villa Flechós. Alcalde, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué pasa? Que no será tan difícil, ¿no? No, no, es difícil, no. Yo no soy un error humano y, vamos, he visto una vecina hace unos días y, vamos, he mandado un escrito a la diputación para que lo cambie. Claro. ¿Y qué le han dicho? ¿Se han comunicado con usted? No, en un principio estamos en los trámites, marcaremos la carta y me imagino que lo cambie, luego que lo dicen. Una de las dos cosas, porque es un error humano, pero da pie a que la gente se confunda con el nombre del pueblo. Claro, perfectamente. Ya los oriundos, los vecinos y los que somos de la zona, no, pero la gente que venga de fuera dirá, pero que no es Villa Flechós, que es Villa Flechós, pero ¿esto qué es? Claro, claro, pues ahí está el asunto. Ahí está el asunto. ¿Cómo están los vecinos, alcalde? ¿Indignados? ¿Pasan? ¿No les parece importante? Los vecinos lo han tomado a barrisas, lo han tomado a cachondeo y dicen que eso, claro, que más que nada lo que dicen que es que la persona que hizo o que ordenó que se escuchara ese nombre, más que la que la hizo sería que ordenó, que cómo puede tener este error, así, porque es un error, es un error que es, no sé, que no es tampoco mucho, pero que es un error grave, si quieres decirlo de alguna manera, porque es cambiar el nombre a un pueblo. Pero mucho, mucho, eh, mucho. Así que nada, pero vamos, la mayoría se lo ha tomado en plan de cachondeo y nada, nada más. Bueno, hay que tomarse las cosas con sentido del humor, entendemos que van a escribir, me decía esa carta, a fomento de la educación de Zamora y lo cambiarán, lo cambiarán y se corregirá ese error, alcalde, nos encanta, que también se lo tomen con sentido del humor. Me decía anecdótico y susceptible de que los telespectadores lo conocieran. Un abrazo fuerte, feliz tarde. Vale, igualmente, un abrazo. Bueno, nos vamos ahora con nuestra querida burbuja Freixenet, ya no sé cómo llamarla. Esther Bermejo, a ver si ahora me oyes mejor, me escuchas. Estaba diciendo, sí, Cristina, me he subido a una carroza, como ves, a la de Juego de Tronos, pero les estaba diciendo, poned la música de momento bajita, que ahora sí que quiero escucharte. Escucharte y vamos, venga, vamos a poner un poquito de marcha en esta tarde de carnaval, de martes de carnaval. Ahora sí, poned la música y vamos a ensayar todos juntos ese paso. Parad, chicos. Parad, parad, parad. Bajemos la música, que quiero preguntaros un poco. Música abajo, música abajo, venid todos aquí, contadme, ¿por qué Juego de Tronos, cuánto lleváis preparando este carnaval y por qué esta coreografía? Preparando desde el año pasado. De un año para otro. En cuanto termina el martes de carnaval, nos vamos a tomar unos vinitos de toro y ya estamos concretando la idea del año que viene. Y estáis a punto de salir al desfile, a recorrer las calles, creo que es vuestro turno, vamos corriendo para allá, chicos. Venga, vamos, vamos, que sigan avanzando ellos y nosotros también, venid los siguientes que van a salir en este desfile. ¿Vosotros de qué vais? El portavoz. El portavoz de nosotros somos los Faltosos de Toro, que vamos caracterizados de fam de toro. Espectáculo de fuego, que como sabéis, nuestro fuego no, no te quemará. No, pues venga, seguid también vosotros recorriendo las calles y lo que vamos a hacer, eso sí, nosotros, es también recorrerlas, adentrarnos en el principio del desfile que sí que ha comenzado. Estábamos a la cola, vamos al principio. Enseguida vuelvo contigo, Cristina. Lo estaba yo sacando distintos parecidos, pero no les voy a comentar. Bueno, cambiamos de tercio y vamos a hablar de algo muy importante, serio, y es la entrada en vigor, este pasado domingo, de la reforma del Código Penal, que endurece las penas por imprudencia al volante. Tenemos como invitados a Santiago Díez, que sería de nosotros sin el conocimiento y la experiencia de nuestro colaborador, abogado, además de distintas asociaciones. En este caso viene para hablar de la asociación de stop accidentes, Santiago. Efectivamente. De ayuda a las víctimas de accidentes. Y valga la presencia también de Víctor, perdón, Aitor Martínez, que es víctima de accidente de tráfico, que ya estuvo en nuestro programa hace unas semanas y que hoy ya es una realidad esa reforma del Código Penal de la que hablamos la última vez. Aitor, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar, Santiago, para que los telespectadores lo tengan un poquito más claro. Si nos ayudas, ¿en qué va a consistir y en qué consiste, de hecho, esa reforma del Código Penal por imprudencia al volante? Bueno, lo primero, va a haber un aumento generalizado de las penas para los casos más graves. Cuestión que antes no se lograba alcanzar con el Código Penal que estaba vigente hasta hace cuatro días. No había forma de que una conducta grave superara los cuatro años de prisión, en los casos más extremos. Ahora se puede llegar hasta los nueve años de prisión. O sea, de cuatro a nueve años máximo. Y luego, además, hay hoy la introducción de un delito muy interesante que se daba en muchas ocasiones y que tampoco tenía ningún efecto práctico a nivel penal, que es el abandono del lugar del accidente. Es decir, la unidad. Ya no es la omisión del deber de socorro, sino ahora es el abandono del lugar del accidente. Esté en peligro, no esté en peligro la vida de nadie. Es decir, eso va a ser un delito autónomo. Irse del lugar. Irse del lugar va a ser un delito autónomo. Incluido el caso de que te vayas por un caso fortuito. Es decir, que no te hayas dado cuenta. El caso fortuito también puede tener lugar a un delito. Está un poquito menos penado, pero también va a estar penado. Con lo cual, ojo, porque las cosas han cambiado mucho. Ojo. Ahora, todas aquellas conductas que se despenalizaron, aquello que eran las famosas faltas de los accidentes de circulación, que era un volumen de casos muy importante en los juzgados de instrucción, porque después ellos eran los encargados de juzgar eso en los famosos juicios de faltas, se retoman de nuevo después de la despenalización, porque se ha visto que eso no iba a ningún lado. Y ahora todas esas conductas vuelven otra vez, en muchas ocasiones, al redil de la jurisdicción penal y van a ser condenadas como delitos menos graves. Es decir, bueno, las cosas se han puesto bastante serias. Pues yo creo que es algo para estar... Sí, sobre todo para que todos... Satisfechos, ¿no? Para que el que la ama la pague o por lo menos no se salga de rositas. Todos tomemos conciencia de que la actitud del volante tiene que cambiar. No se puede estar... El móvil, por ejemplo, ahora va a ser considerado una imprudencia grave. O sea, que hay que tener mucho cuidado. Hay que tener muchísimo cuidado. Hay que tener mucho cuidado. En campañas de seguridad hablaban Aitor, ciclistas reconocidos, como Contador y como otros muchos apuntando, que salía muy barato, ¿no? El poder matar a alguien en la carretera. Casi que así salía gratis. Claro. Un accidente en carretera en el que hubiera fallecido casi, casi salía gratis porque en muchos de los casos se le condenaba con menos de dos años de pena de cárcel y si no tenía antecedentes penales no entraba. Se quedaba en una multa y una suspensión de carne de conducir. Bueno, pues ahora, como dice Santiago, hay que pensárselo muy mucho y estar pendientes de lo que estamos conduciendo y en la carretera y con prudencia. Además, luego hablaremos de agravantes, Santiago, el exceso de velocidad, el consumo de drogas, el alcohol, todo eso. Todo eso ahora va a ser ya considerado sí o sí, además, conducción temeraria. Es decir, que se eleva, todo se eleva. Todo se eleva. Todo se eleva porque al considerarse conducción temeraria, a la vez que conducción bajo los efectos del alcohol o de las drogas o con exceso de velocidad importante, al entrar en las reglas de los concursos de penas, pues resulta que nos podemos encontrar con que la pena imponiera, aunque no haya habido fallecimiento y demás, sea la de la mitad superior, de una pena cuidado. Eso ya a alguno le toca entrar en prisión. Claro, claro. Aunque en el caso de Aitor... Si ocurre algo, ya la cosa se incrementa considerablemente. Por ejemplo, el caso de Aitor fue muy grave, vamos. Sí, hubo un fallecido y él como lesionado. Entonces, nos estaríamos situando hoy si hubiera sido posteriormente a la reforma. Porque ahora no entraría esta reforma para ti. Estaríamos en que se tenía que subir un grado la pena y estaríamos hablando de una pena que podía llegar hasta los seis años. Sí, hasta los seis años. Y ahora no podríamos. Pero bueno, esperemos que en futuros... ¿Esto sucedió hace dos años? Sí, sucedió el 25 de febrero del 2016, hace ahora tres años justamente. Y bueno, ahora el 19 y 20 de marzo tenemos por fin, espero que sí, el juicio. Por fin, porque sé que se pospuso. Sí, se ha pospuesto dos veces y con el daño psicológico y mental que acarrea a las víctimas y a los familiares de las víctimas, pues... Pues se está reviviendo. Efectivamente. Y la pérdida, en este caso, por accidente y la pérdida de tu compañero que resultó muerto de este tremendo accidente. Tenemos a través de videollamada a Mario Arnaldo, que es presidente de la Asociación de Automovilistas Europeos. Señor Arnaldo, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué le parece esta reforma del Código Penal? Bueno, nos parece que es una reforma oportuna. Hay tres aspectos que creo que acierta porque con la reforma del Código Penal del año 2015... Me pueden subir, por favor, compañeros, ¿me podéis subir el audio para escuchar mejor al señor Arnaldo? Muchos de los accidentes de tráfico quedaron despenalizados y las víctimas quedaron desamparadas, como denunciamos en su día al Ministerio de Justicia. Por tanto, se vuelve otra vez a considerar, al menos como delito leve, aquel que cometa una infracción en reglamentos, es decir, que cometa una infracción grave, calificada grave por la ley de seguridad vial, saltarse un semáforo, hablar por teléfono, saltarse un stop, en el que al menos haya una lesión que requiera, además de la primera asistencia facultativa, requiera una posterior asistencia. Por tanto, este tipo de delitos, que parecía que no tenían importancias, van a poder seguir tramitándose como delito y las víctimas van a poder estar amparadas en cuanto a la emisión, a los informes forenses y a la tutela judicial. Eso por una parte, pero además también hay algo, o se corrige algo, que hasta ahora chirriaba, cuando en un accidente con imprudencia grave se producían muchos lesionados, muchos fallecidos. Piensen, por ejemplo, que ha habido accidentes en los que hasta ahora daba igual que se produjera un resultado de un fallecido solo, o que en un accidente se hubiera provocado una tragedia provocando la muerte en un autobús de 60 pasajeros. La pena era la misma y ahora con esta reforma se va a permitir que se puedan subir en grados dependiendo de la multiplicidad de víctimas que se produzcan en un accidente. Y hay un tercer supuesto que creo que era necesario y era, aunque si bien la omisión del derecho de socorro estaba ya tipificado en el Código Penal, lo cierto es que ahora se introduce como un delito específico de seguridad vial, lo que es el delito de fuga, abandonar el lugar del accidente, y sobre todo para evitar algo que desgraciadamente aquellos que se daban a la fuga, que repugnaba esa conducta, porque atacaba a la más mínima solidaridad que tiene que tener una persona cuando provoca un accidente y tiene al menos que ayudar a las víctimas. Bueno, pues un argumento recurrente de defensa que se producía en este tipo de situaciones era que se había abandonado, se había dado la fuga y no había prestado asistencia a la víctima porque ya había fallecido. Bueno, esto ya se termina, ese era un argumento recurrente que trataba a las defensas de aplicar para que no se le imputara un delito de omisión del derecho de socorro. Yo creo que son los tres aspectos que se modifican con esta reforma que era necesaria, pero además es necesario que se dote de medios para la investigación de los accidentes de tráfico para que realmente se sepa por qué ocurren los accidentes de tráfico. ¿No se sabe por qué ocurren realmente, señor Ronaldo? Pues miren, en cierta manera... Lo digo porque el señor Pérez Navarro lo tiene clarísimo. Bueno, yo creo que no y es necesario una mayor investigación porque no se tiene que ir ya a una generalización de velocidad, exceso de velocidad, en fin. Hay determinados supuestos que están muy claros, pero hay otros supuestos que no están tan claros y es necesario que mejore la investigación de los accidentes de tráfico, que se dote de más medios para que las policías, la Guardia Civil, puedan hacer una investigación de accidentes mucho más precisa. Y es necesario que en este sentido, y por eso creo que por lo menos los casos en los que se decrete o se determine que ha habido una infracción grave, por lo menos se puedan tipificar como delito. Y además, esta reforma lo que hace es clarificar lo que se considera imprudencia grave de lo que se considera imprudencia menos grave. Es decir, había una línea divisoria en la imprudencia que era difícil, que los jueces luego tenían que estar... Ahora le preguntaremos, si me permite, señor Arnaldo, a nuestro abogado, que ahonde un poco más en esa diferencia que usted estaba apuntando. A mí me gustaría, antes de despedirle, que me hiciera una comparativa con la normativa existente en el resto de Europa. ¿Cómo quedamos? Bueno, yo no creo que España, como se ha dicho, sea de los países de la europea que tenga una legislación penal más suave, en absoluto. Lo que sí es importante es que a partir de ahora se investiguen las causas de los accidentes, se determinen cuáles son realmente las causas y que se juzguen aquellos hechos en los que ha habido una imprudencia. Yo creo que, y también yo creo que hay que tener en cuenta que el Código Penal no va a servir, en nuestra opinión, de elemento de prevención. La aplicación del Código Penal es el fracaso de una sociedad porque actúa cuando ya se ha producido el accidente. Y donde tenemos que actuar más es en evitar que se produzcan esos accidentes. Pues muchísimas gracias, señor Arnaldo, presidente de la Asociación Automovilistas Europeos. Gracias. Feliz tarde. Un cordial saludo. Santiago, sí que me gustaría que explicáramos un poco más en qué nos va a beneficiar a la ciudadanía y a el que los jueces lo tengan más claro a la hora de aplicar las leyes. Vamos a ver, se limita un poquito la discrecionalidad. Es decir, ya no... La imprudencia grave va a estar muy tasada. Es decir, primero, la imprudencia grave, obviamente, conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas, sustancias psicotrópicas, drogas... Y cualquier exceso de velocidad que sea por encima de los parámetros que marca la ley... Sí, eso ya es imprudencia grave. Eso ya es imprudencia grave. Pero ahora lo que se dice es que incluso la imprudencia menos grave ya será necesariamente, que antes no estaba claro, todo aquello que esté delimitado como imprudencia... Perdón, como falta grave en el código de la circulación, por decirlo así, ¿no? Sí. Es decir, que había muchas conductas que antes estaban en un limbo en el cual era... Pues se saltó el semáforo y estaba muy rojo, por ejemplo. Sí. Pues ahora, todo lo que sea infracción grave, que aquí tenemos un experto en el código de la circulación, que las conductas son muchísimas... Pasan el semáforo... Que son muchísimas. Hay un antestino. Ahora ya es delito. A la policía móvil. Ahora ya va a ser... Ahora ya es delito. Entonces, antes estaba en un limbo que no se sabía exactamente dónde podían estar las cosas. Entonces, voy al señor Arnaldo, que va a favorecer el que los jueces sepan un poco qué atenerse. Absolutamente. Absolutamente. Y va a... Y sobre todo lo que va a favorecer es a reconducir todas aquellas conductas que se habían quedado en temas civiles, con lo farragoso que era para las víctimas... Claro, efectivamente. Se pretendía que aquello iba a ser la caja, vamos, no sé, que aquello iba a ser como una especie de descubrimiento de qué fácil va a ser para la víctima ahora litigar, y era justo todo lo contrario. Todo lo contrario. Ahora alguien va a estar ya, sabe que va a estar en la jurisdicción penal, hasta que la jurisdicción penal acabe bien con una sentencia condenatoria o bien con una sentencia solutoria, pero siempre va a tener abierta la vía civil, pero la primera parte, por lo menos, la va a tener resuelta. Sí, es que ahora las víctimas van a poder tener un abogado de oficio, un informe judicial de los peritos gratuito, que la fiscalía actúe de oficio, que antes, cuando no iba por la vía penal, pues era a coste de la víctima. Entonces, bueno, pues es un paso muy importante. Se va a facilitar, sin duda, sin duda. Estábamos viendo imágenes esa reducción de 100 a 90 en carreteras convencionales, que eso sí ya está aplicado, y ahora se pretende, por parte del señor Pérez Navarro, al cual vamos a escuchar, reducir los centros urbanos a 30 kilómetros. Ahora le escuchamos. Porque cambia, tiene una carga importante, es decir, del cambio de movilidad en las ciudades, vamos a un sistema más tranquilo, más calmado, más humano, más razonable, vamos a un sistema de mejor convivencia entre los distintos modos, no necesitamos ir pintando carriles bici, ahí ya están todos, conviven, tampoco sigan de riesgo, y comporta muchas cosas. Insisto que la diferencia está en que ahora es 50, y excepcionalmente es 30. Y vamos a una, cambiamos a un modelo en el que va a ser, todas las calles del centro, todas de 30, y excepcionalmente 50. Pues ahí lo tienen, esa es la previsión que tiene, al menos. Bueno, yo pienso que todo eso está bien, que son cosas positivas, pero... Pero eso va a reducir claramente la sinusalidad. No puede reducir, pero yo creo que había que trabajar también en evitar que los accidentes se produzcan. ¿Y cómo? Pues educando desde la base, desde pequeños, en los colegios, que haya una educación vial, porque muchos de nosotros tenemos nuestra primera educación vial cuando hemos sacado el carácter en el conducir. Entonces, las matemáticas y la geografía son importantes, pero la educación vial salva vidas. Entonces, ponerlo como una asignatura desde pequeños y que vayamos educando, para que cuando un niño sea adulto, el hecho de coger el teléfono móvil sienta vergüenza y diga, no lo voy a coger porque está mal. No como ahora que vemos a la gente hablando tranquilamente por el móvil o mandando WhatsApp y no pasa nada, no lo vemos mal. Entonces creo que... Eso es un cambio de mentalidad paulatino, pero que hay que empezar desde... Hay que empezar desde pequeños. Y es una forma de evitar, como decía el abogado que está por videoconferencia, evitar que se puedan producir en un futuro accidentes. Y luego vamos a hacer campañas también, no solo a los conductores, a mí me gustaría también que se hicieran campañas a peatones, a ciclistas y a personas mayores, que siempre van a actuar las campañas dirigidas al conductor. Y muchas veces... Tiene razón. Muchas veces deberíamos hacer alguna campaña dirigida a otros sectores que también estamos en la vía, como son los ciclistas, como son las personas mayores, que es de todos. En esa combinancia que hablaba el director de la Dirección General de Tráfico, estamos todos. Lo de las velocidades es una cuestión... Mira, que se va a saltar la velocidad, se la va a saltar. Lo que sí que es cierto es que yendo a esas velocidades, se reducen muchísimo las lesiones y las posibilidades de muertes. O sea, que parece así una cuestión... Hay estudios que, por ejemplo, de 50 a 30, las cosas pueden disminuir, pero absolutamente las cifras de grandes lesionados, de muertes... Porque los golpes a esas velocidades, claro, son mucho más, por decirlo así, aunque sea un golpe importante, pero no es el estropicio que te puede preparar un coche a 50 km por hora. Y eso sí que está constatado y estudiado y comprobadísimo. Yo creo que van más por ahí los tiros... Del señor Pérez Navarro que... Yo creo que van por ahí, porque las cifras de muertes y de grandes lesionados son inasumibles ahora mismo en España. Tremendo, tremendo las cifras, por lamentable que parezca, son realidad. Tenemos al otro lado del teléfono a Francisco Canes, presidente de la Asociación Día de Víctimas de Accidentes. Señor Canes, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Usted ha estado escuchando, al menos el último tramo de esta mini tertulia, sobre esa reforma ya realidad del Código Penal. Cuéntenos, porque desde su asociación también han planteado alguna alternativa en este sentido. Sí, bueno, nosotros desde el año 2015, cuando se reformó el Código Penal y que realmente, bueno, pues se despenalizaron las faltas, nosotros inmediatamente nos dimos cuenta que esto era un grave perjuicio para la gran mayoría de los accidentados, que son accidentados leves. Los accidentados graves, bueno, pues es cierto que la vía civil, pues tampoco es que... No es tan desventajosa, pero la gran mayoría de los accidentes hacían que ibas a la vía civil. Al fin y al cabo tenías que reclamar un poco importe y tantas eran las trabas para reclamarlo que muchísima gente desistía, ¿no? O frente a otras situaciones, como puede ser condenado en costas, pues otras personas desistían. Por lo tanto, lo que se consiguió con esta reforma del Código Penal es que muchos de los ciudadanos que tenían derecho a tener en asa indemnizados no lo fuesen. Pues imagino que estará satisfecho de esta reforma. Hombre, estamos satisfechos, estamos satisfechos porque en cierta manera... O querían haber ido un poquito más allá. Bueno, estamos moderadamente satisfechos, es decir, pensamos que ahora mismo más o menos se ha restituido la situación anterior. También es cierto que se han aumentado las penas, porque hasta ahora, y sigue siendo barato no matar con un coche, pero se han ampliado las penas hasta seis y nueve años de cárcel, que, bueno, esto hasta ahora ha sido realmente una burla, porque estamos hablando de indemnizaciones, pero no solo indemnizaciones. También hay que hablar de que hay gente que espera justicia porque le han matado a un ser querido, a alguien que iba a bebido, a alguien que había consumido drogas, ¿no? Y realmente esto no tenía una respuesta penal adecuada, porque muchas veces no entraba ni en prisión, o si entraba, era durante unos días, ya está. Entonces, la sociedad debe proteger a todos los ciudadanos. Y también la respuesta penal, pues es una parte de obtener satisfacción por la pérdida de un ser querido. Pues un placer, señor Canes. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Aitor, lo que lamentamos es que ese código no estuviera como está a partir de este pasado domingo, y que en tu caso y en el de otros muchos no se hayan podido acoger a ese cambio. Yo quería dar las gracias a Ana González, porque creo que este cambio, esta reforma del Código Penal, la impulsó ella con la campaña por una ley justa. Que recordemos que su marido falleció. Su marido falleció en un accidente de tráfico en la ciclista, le atropelló un camión, le mató en el acto y se dio a la fuga. Le condenaron por homicidio imprudente, pero no por la omisión de socorro ni por abandonar el hogar. Entonces creo que hay que dar un fuerte aplauso y un beso a Ana, porque nos sentimos, tanto como víctimas y como ciclistas, muy agradecidos a todo el trabajo que ha hecho ella por nosotros. Gracias, Aitor. A vosotros. Agradecemos mucho que hayas estado de nuevo con nosotros. Y como siempre, a Santiago Díez, nuestro colaborador letrado, que siempre nos matiza y nos aclara los cambios que hay legislativos. Gracias. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a hablar de sexo. Me están diciendo, yo estoy mirando a la cámara. De la mujer de la primera huelga femenina. El 8 de marzo, es que no sé, ¿qué me pone ahí al principio? Ah, no sé, una revolución sexual. Volveremos y hablaremos de ello y de otras muchas cosas con el doctor Guillermo González Antón. Es que no estoy viendo, no estoy viendo. Lo que hayas. No. ¿Estás listo? No. No. No.